Gracias por continuar en sintonía, estamos de vuelta y les damos a conocer que este miércoles fue presentada por autoridades de gobierno la casa modelo que será construida para los damnificados del volcán de fuego. Se prevé que sean construidas cerca de mil casas aproximadamente. Luego de perder todo tras la tragedia provocada por la erupción del volcán de fuego, las familias perjudicadas recibirán una casa que mide 47 metros cuadrados y tiene áreas como sala, comedor, dos dormitorios, un sanitario y un jardín. La urbanización se llevará a cabo en la finca La Industria, ubicada en Escuintla, en la cual se construirán mil casas. Empezamos ya con el proceso constructivo en el mes de noviembre, esto incluye tanto la urbanización como la construcción de las viviendas, es un proceso, los dos procesos van a avanzar de forma paralela y tenemos ya coordinada en el programa la primera fase para el mes de febrero que son 176 viviendas y así nos vamos en lo que continúa del año para poder estar terminando la última fase y estarla entregando en el mes de octubre, el mes de septiembre, el próximo año, estaría entregado por completo el proyecto. Como parte de este proceso el mandatario Jimmy Morales supervisó dicha vivienda. Me siento muy contento, quiero felicitar a la empresa que hoy nos está haciendo la presentación, les quiero pedir públicamente también, tanto a la alta gerencia como a los choferes, pilotos, obreros, que van a poner cada uno de estos centímetros de concreto. Quiero pedirles con todo mi corazón, como siempre lo he hecho, que siempre piensen que esa es la mejor casa que debe construirse porque ahí va a vivir una familia guatemalteca. Tenemos la experiencia de ver obras terminadas con mucho profesionalismo por parte de la empresa que está construyendo estas casas. Tenemos de que no solamente queden las casas como una entrega. Ustedes se recordarán que desde la misma selección de la finca, que fue Finca La Industria, que está ubicada en un lugar súper especial, que tiene una ubicación súper privilegiada y que definitivamente las personas van a tener una plusvalía muy alta y Dios mediante, con todo el concepto de urbanización, que también por ahí anda centro de gobierno, que no está acá en estas filas, pero que se ha trabajado con gente urbanista que nos ayudó a poder pensar hasta en los encaminamientos peatonales, las áreas verdes y posterior a eso vamos a tener la posibilidad de poder construir una terminal de buses en una de las esquinas del terreno.